Se reunió con algunos presidentes de las veredas y de barrios que están siendo perjudicados por el invierno y esa vez hablamos con José Muñoz, presidente del barrio 1 de octubre y nos comentó cómo está avanzando el censo que debe entregarlo más pronto hasta el martes en la Alcaldía Municipal. Pues quiero informarle que esa reunión que tuvimos en el día de hoy, en la mañana con el alcalde y con gestión de riesgos era para tratar de agilizar un poco el censo que año tras año, a raíz de la inundación, se debe hacer con la comunidad afetada. Entonces nos pidió muy encarecidamente que trabajáramos coordinadamente con todas las juntas de acción comunal para poder llevar un censo lo más rápido posible a las entidades encargadas de las ayudas del gobierno. ¿Usted ya inició con el censo? Sí, Juan Carlos, nosotros ya hemos prácticamente casi terminado ya el censo y nos quedan todavía unas pocas familias para terminar el censo acá en el barrio 1 de octubre, en el Mosquito. ¿Un promedio de cuántas familias tiene usted pronosticado aquí en esta zona de San José del Guaviare? Acá en el sector del Mosquito tenemos por ahí un aproximado de unas 200 familias que son las que en este momento se ven muy, muy perjudicadas por la ola invernal. Bueno, vemos que toda la zona del Mosquito ya se inunda. ¿Qué recomendaciones usted le entrega a los habitantes con esa creciente del río Guaviare y además con la temporada invernal? Pues lo primero que todo es tener mucha paciencia, mucha calma y pues a momento que vaya surgiendo más inundación pues hombre prepararnos porque de todas maneras nadie está preparado para una emergencia de estas como la que año tras año se vive, pero en estas últimas dos temporadas ha sido más difícil, ha incrementado mucho más la inundación en todo este sector y más todavía en San José del Guaviare, el sitio donde no se veían hace mucho tiempo inundados, ahorita ya han colapsado prácticamente sectores donde no se veía pues una inundación fuerte.